Levante la mano el fan de lo dulce. Les hago una pregunta, ¿ustedes conocen la masa sable? Una masa súper versátil que pueden tener frizada y lista para utilizar. Las podemos utilizar para hacer masa de tartas, galletitas y también para hacer tapas de alfajores. Último dato técnico, está dentro de las masas quebradas o friables, eso significa que cuando las comemos se deshacen en la boca. Vamos a ver ya los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta. 150 gramos de manteca o mantequilla sin sal, pomada. Chequeen el punto pomada, está a temperatura ambiente y la consistencia es como una pomada, está fría pero maleable. 100 gramos de azúcar impalpable o glas, una cucharadita de esencia de vainilla, 3 yemas de huevo, 250 gramos de harina, 4 ceros o para pastelería y una pizca de sal. Vamos ahora con la técnica del cremado. Patimos a blanco 150 gramos de manteca o mantequilla, pomada más 100 gramos de azúcar impalpable o glas. Agregamos las yemas, la esencia de vainilla y o ralladura de limón o de naranja e incorporamos todo. Tamizamos 250 gramos de harina, 4 ceros y una pizca de sal. Unimos todos los ingredientes sin amasar. Fresamos la masa una o dos veces, es decir la aplastamos con la palma de la mano para ligar bien todos los ingredientes. Refrigeramos por mínimo 30 minutos con film, se solidifica la manteca y se hidrata la harina. Apenas estiramos de 5 milímetros sobre superficie enharinada, cortamos con cortantes, los pasamos por harina y colocamos las piezas en placa levemente enmantecada. Podemos dejar enfriar en la heladera unos 15 minutitos y luego llevamos a horno precalentado a 160-170 grados celsius hasta que apenas tome color en los bordes, aproximadamente unos 15 minutos. Siempre dependerá del tamaño y ojo que están blandas y frágiles cuando salen del horno, así que déjenlas enfriar. ¿Vieron lo que es esta receta? Tienen que probar hacerla, tienen que tener esta masa frizada, los puedes salvar en cualquier momento. Yo ya les he compartido varias veces que me ha salvado tener estas galletitas ya en el freezer. Los saco al horno 10 minutitos, 15 minutitos y ya está pronta. Tienen que probar hacer esta receta, así que guárdense ya esta receta y me dejan sus comentarios aquí debajo. ¡Nos vemos!